Medellín, conocida como la ciudad más innovadora del mundo, alberga un sinfín de paradojas que la hacen bella pero también criticada, incluso por su misma sociedad. A escasos 200 metros del icónico edificio Coltejer, en plena zona céntrica, está el Parque Bolívar, inaugurado en 1892 y denominado así en honor al libertador Simón Bolívar. Pareciera que equivocadamente en nombre de esa libertad, algunos grupos se hubieran apoderado de este sector. Este parque, construido en 10.395 metros cuadrados, es una de las pocas zonas verdes que le quedan al centro de Medellín. Linda con la Basílica Metropolitana, bien de interés cultural de la nación, la construcción de ladrillo cosido más grande del mundo. Pero mientras en su interior los creyentes adoran a Dios y se predica el Evangelio de la salvación, a muy pocos metros, otros dioses reinan en la calle Barbacoas, la cara de la miseria es evidente. La droga, la prostitución y la explotación sexual de menores. Barbacoa, en la mira del centro. Aquí, los rostros de la marginalidad reflejan la realidad que se vive en el sector, quienes durante años han migrado de calle en calle en el corazón de Medellín. Esto demuestra lo que se vive día a día en la calle Barbacoas. Allí sobresale la prostitución de toda clase, los hombres, las mujeres, los transgéneros, incluso menores de edad que se ofrecen a los transeúntes día y noche, lo que refleja la vulneración permanente de sus derechos. En esta zona, los robos, las peleas y las disputas territoriales son latentes. Allá tenemos una situación especial con esta comunidad LGTBI y algunos habitantes en situación de calle, que son los que más frecuentan el sector. Por estar en una zona céntrica, tenemos una gran población flotante que transita por allí. Uno de los focos de atención de las autoridades es la prostitución en la calle Barbacoas, conocida también como la calle del calzoncillo. Allí, más que la prostitución tradicional, son las personas transgénero las que se disputan el territorio para tratar de dar su mejor servicio a todos los tipos de clientes que llegan. Barbacoas es un sector de tolerancia, no. Simplemente ellas hicieron un asentamiento ahí y nunca se ha tratado de levantar ni nada. Siempre se ha tratado. Ellas están ahí, nosotros estamos ahí como residentes, pero venga, ¿cómo vamos a hacer para convivir sin problemas? Allí conviven dos grupos, las populares y las divas, como se hacen llamar entre ellas mismas. Pero, ¿cómo se identifican estas mujeres? Estas son las llamadas populares, las chicas travesti que no se han practicado cirugía, pero que con sus atuendos atraen a los clientes. Son rebeldes según las personas del sector y se sujetan poco a las autoridades de Villanueva. Dos cuadras más abajo se encuentran las chicas transgénero, las divas, con implantes de silicona en el pecho de 5 millones de pesos y tres en los glúteos. Que respeten el sentir de la comunidad que a veces se siente mal porque ellas están semidesnudas. Entonces lo que queremos es como trabajar, que ellas son aceptadas. A las transgéneros les ha tocado ceder su espacio continuamente. Han cambiado de barrio en barrio, algunas por sus limitaciones económicas o su condición familiar y otras porque la vida las ha golpeado de tal forma que su único recurso de sobrevivencia ha sido este. Una opción de trabajo, ¿no? Y bien remodelado que sí es. Pues es el sector que se trabaja de día y pues yo en la noche casi no me gusta trabajar. Yo trabajo también en las páginas y entonces pues aprovecho el día para estar en la calle y en la noche pues trabajo en las páginas. En este lugar la situación es difícil. Incluso ellas, que conocen el sector y se han dedicado durante años a esta labor, tanto como Andrea, quien lleva seis meses en Medellín, le temen a trabajar de noche. Porque es riesgosa, la noche es riesgosa, ¿me entiende? Entonces por eso y la calle es fuerte. Aquí en el país se gana para sobrevivir, mientras que en otro país uno puede ahorrar dinero para su mujer porque igual uno no tiene ni seguro. Esto es un trabajo que si tú no trabajas no ganas, ¿no? Allí hay una disputa no solo entre las transgénero y las travestis, sino entre las venezolanas y las colombianas. La crisis del país vecino ha hecho que miles de venezolanos huyan de su país hacia Colombia. Muchas de esas personas han llegado a Medellín, entre ellas mujeres y transgénero, que arriban a ofrecer sus servicios sexuales. Pero, ¿qué ha generado la disputa territorial? En Venezuela han venido ya muchas, obviamente, por la situación que están viviendo allá y no solo las transgénero. Ellas aseguran que fue su única opción. Tomé la decisión de venirme para acá, para Colombia, porque realmente estaba pasando mucha necesidad y estaba con mucha tristeza de ver a mi familia con hambre y no poder comer. Pero la preocupación se hace latente en este sector día tras día y no todas pueden volar de la misma forma. Este video registra el momento en el que una menor de edad llega a un centro asistencial, minutos después de recibir una apuñalada, producto de una disputa territorial con otra trabajadora sexual de la calle Barbacoa. Barbacoa, en la mira del centro. Pero, ¿por qué las venezolanas están ofreciendo sus servicios a un menor costo? Ellas, pues, como el peso de ellos es devaluado, pero ellas cobran un poco menos. Entonces, pues, debido a eso, las chicas de acá de Medellín, porque acá de Medellín es donde han venido muchas venezolanas, tienen como un conflicto, pero como igual ha pasado, ni yo tampoco hago parte de ese conflicto. Aún así, ellas reconocieron que este oficio, en especial en este sector, es la única y mejor opción para vivir, pese a que algunos propietarios prefieran vender sus locales por esta incómoda situación. Por mucho tiempo han sido estigmatizadas por la sociedad, sin embargo, ellas aseguran que muchos de los sinvergüenzas, como les llaman, que se han encargado de degradarlas con sus comentarios, han pasado por sus manos. Nosotras conocemos lo que pasa entre sábanas, que es lo que no conoce la sociedad. Otros de los problemas que aquejan esta zona son los habitantes en situación de calle. Como nómadas, han recorrido la ciudad, han sido expulsados e ignorados por la misma. Ellos son el rostro de la miseria en Medellín, víctimas del microtráfico en este sector. A los habitantes en situación de calle, y en calle no solamente les venden en esta zona de Barbacoa, les venden en muchos sectores de la ciudad, les venden en muchos parques, les venden en la zona de la minorista. Pese a que han sido hostigados en muchos momentos, la mayoría ha rechazado las ayudas de la administración municipal y a menudo se levantan contra las autoridades. Según la Secretaría de Inclusión Social y Familia de Medellín, en esta ciudad hay 2.499 habitantes en situación de calle. En este sector de Barbacoa, la policía ha realizado operativos debido a que se ha identificado venta de sus pacientes de toda clase. Una vez tenemos información que personas utilizan fachadas como venta de dulce, obviamente nosotros requisamos, encontramos la persona, la judicializamos, la dejamos a disposición de la autoridad competente. Y esto es muy frecuente, no solo en este sitio conocido como Barbacoa. El centro de Medellín, ubicado en la comuna número 10, es el sector donde se registra mayor número de delitos. En lo que va ocurrido de este año se han presentado 23 homicidios, 38 hurtos de carros, 232 hurtos de motos, 1.747 hurtos a personas, 16 incautaciones de armas, 59.018 incautaciones de estupefacientes y 15 delitos sexuales. Pero a escasos 100 metros de estas calles y de esta, la Basílica Metropolitana, no solamente se da la prostitución transgénero, la venta de drogas, los robos y la presencia de habitantes en situación de calle, sino los hombres que ofrecen sus servicios sexuales. Sin embargo, lo que preocupa a las autoridades es que muchos de ellos son menores de edad. A ellos se les llaman los pokémones. Son hombres que desde niños crecieron en la calle por diferentes situaciones y con el pasar de los días comenzaron a conocer el negocio de ofrecerse ellos mismos o incluso son los encargados de ofrecer los servicios sexuales a los clientes adultos que llegan al sector. Problemas que se dan ahí de drogas, explotación sexual y una serie de dificultades que precisamente ya se convierten en un problema de orden público. Estos son los focos del centro que definitivamente están bajo la mira. Una cara que muchos quieren ocultar, una espalda que muchos quieren dar y un frente a los que pocos quieren responder. Es que el centro de Medellín, que no debería hacerlo lamentablemente, es como una gran alcantarilla que es el resumen y recibe todo lo que pasa en el resto de la ciudad. Frente a esta situación en Barbacoas, las autoridades aseguraron que ya están interviniendo. Aquí se hacen unos trabajos interinstitucionales coordinados con la administración municipal, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Salud, para capacitar incluso a estas personas para que conozcan más el Código Nacional de Policía.